Esta es una producción de su carnal brother Joel Gustavo para Monorama Radio Online en su formato podcast Concepto Joel Gustavo Concepto Joel Gustavo Concepto Joel Gustavo A ver si pueden juntarse un poquito más para que aparezcan los cuatro La constitución de Charlie en el grupo es más conceptual Porque Charlie maneja más cuestiones de texturas, de ambientes También componen unas cosas maravillosas Nada más que últimamente ha estado más en otra idea de composición No en la idea de composición de piezas estructuradas a partir de ritmos, melodías y eso Ahora Charlie se ha dudado más por lado de atmósferas, de ambientes Cosas que es diferente Pero que le dan un carácter muy importante al viejo Porque eso es lo importante de Victoria Si no estuviera ahora, por ejemplo, que ya lo anunciamos hoy Como miembro ya integrante del grupo acá, Ruth Bibanco Porque ha estado con nosotros en los últimos años Pero no lo habíamos integrado ya como miembro del grupo Pues a partir de ahora, de hoy Claro, tuve algo miembro oficial del grupo Porque ha estado colaborando con nosotros en todo En las grabaciones, en vivo y tal Entonces, esto viene a decir que es el disco El grabó, fue el ingeniero de grabación del disco en vivo Carlos Biban Carlos Biban Ah, perfecto Y graba también también el disco de Meli Que fue el anterior, tocó la guitarra Y en el disco nuevo toca varias cosas, varios instrumentos Que le han peleado y todo esto, ¿no? Ajá Entonces te digo, la verdad Yo, por ejemplo, mi responsabilidad es estar más por el lado Casi, casi que administrativo Ajá Yo soy el que me pepa y me habla con la disquera El que les convence El que, en fin, que roba los discos El que tiene que firmar los contratos Y que de alguna manera se hace responsable de ese lado Y de la cuestión de la conexión a los medios Ajá Porque como sabes, pues el periodista Entonces, tengo gente que no está aquí por ahí Y eres el public relacionista de Decibel Pues, es que tanto como relaciones públicas No, pero es malo Pero en cuanto a la prensa, sí La cuestión de prensa Ajá Y la cuestión del representante legal del grupo Yo soy el representante legal del grupo Ah, perfecto Entonces, por eso te digo, se distribuyen las responsabilidades públicas Entonces, para ti actualmente el George Martin de Decibel Es Alex Reisen A mí esto me quedó muy constatado En la presentación de... En el Museo del Chopo En el homenaje al Capitán Pijama Porque sí, como que fue muy notorio Que él era el que estaba como que... Dirigiendo la batuta En este caso, se cargó de cordial la mezcla de todas las palabras Además, no solo de Decibel Sí, para el texto Estoy tocando con Decibel Este, la mezcla de... Los conceptos en vivo Siempre se hace ahí en este... En el escenario Es que ahora, por ejemplo Ah, las conceptaciones en vivo Como te decía Estaba comentando Que usamos muchas grabaciones Ajá De cosas pregrabadas De la calle De todas estas cosas Todos estos sonidos Los integramos al show en vivo Los tenemos en la computadora Sí, sí, sí Lo que está haciendo Alex en vivo Además de tocar Que toca el sintetizador Toca el piano Toca la guitarra Además de estar tocando Está mezclando el disco en vivo O sea, tiene las pistas que se usaron para el disco Ah, mira Y las está mezclando en vivo Con lo que nosotros estamos tocando Entonces, es una versión Muy aproximada de lo que es el disco Porque en realidad Es muy difícil de hacer un disco tal cual Y esto, mira Además Sí, sí, sí No estamos haciendo playback Porque estamos tocando Claro, claro, claro Y esto de traer Parte de la música que se usan en vivo Grabada Viene desde hace mil años Yo recuerdo cuando vi a Yes Cuando tocaban Telfthrump, Topographic, Pausiones Mucho de lo que había hecho en vivo Lo traían grabado Todos los pajaritos Las aguitas que se usaban cascadas Todo eso ya lo traían grabado Ah, ok, ok Entonces eso es lo que hacemos nosotros también Incluso por no ir a tocar También traía pistas Sí Todo el mundo De best mod Quien quieras Todo el mundo trae ciertas bases Y es que no sorpresamente Que sean Lo que hacen playback Si te hacen playback Se agarra el micrófono Y se hacen pendejos, ¿no? Ajá Nosotros no Entonces estamos tocando En vivo realmente Las partes que tocamos O unas partes parecidas Porque de todas maneras En vivo son arreglos No, y además en vivo Son arreglos Otra de las características Es que todo lo que estamos tocando Los cuatro músicos en vivo Ajá Siempre es improvisado De alguna manera Sí sabemos lo que tocamos En las grabaciones del disco Pero la idea es que ¿Cuál? Es que tengamos la libertad De en ese momento Volver a crear Volver a improvisar Y yo creo que eso también Es padrísimo Porque eso nos da la libertad De divertirnos en vivo La gente también Sí Ya lo yo Mejoro ya Yo no lo he hecho Ajá Como todo en la improvisación Por la confianza Claro, claro Al improvisar Es lo que nos pasaba Eso sí, es cierto Es lo que le gustaba A Carlos te puede hablar Un poquito de esto Es lo que le gustaba Por ejemplo A Fred Fried Claro De la parte de Decibel Que nos atrevíamos A hacer ruidos Y cosas que ellos Los grupos ingleses Y todo eso Ajá Ellos no se atrevían tanto Son más limitados Son más cuidadosos En eso lo O hacer cosas tan atroces Nosotros atrevíamos A hacer cosas tan 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 Disparadas Ajá Más allá de lo que ellos Hacían Y también cosas más feas De lo que ellos Tenían como su estándar De calidad Nosotros rompíamos Joles O sonaba muy feo O sonaba demasiado Eso puede ser Hasta de baja fidelidad Porque me recuerdo Ajá Pero es que esto Tiene que ver también Con esa libertad De poder Este De no tener que estar Esquematizado A cumplir con unos estándares Ni de la industria Ni de los gustos De nadie O sea Los estándares Y los gustos Pues sí Es egoísta Pero es real Así es Es lo que nosotros Nos gusta Y lo que nosotros Queremos hacer Eso es lo que se nos usa Básicamente El motivo principal Como se dice en la música Les motivos De Decibel Toda la vida Ha sido La búsqueda De cosas nuevas Pero siempre Queriendo hacer Lo que nosotros Nos gusta hacer O sea No tenemos imposiciones Por ejemplo Yo no le digo Alex Tienes que hacer esto A lo mejor antes Al principio Si yo me acuerdo Me traía regañado Cuando decimos El poeta del libro Porque quería que las cosas Sonaran exactamente Como el que quería Que tocábamos Y está bien Pero ahora Como tenemos tal libertad Pues ya nadie Se identifique Lo que tiene que hacer Creo que ya sabemos Cada quien Además con 40 años De experiencia Que tenemos todos Ya estamos preparados Para improvisar Y nos tenemos La confianza tal Que sabemos Que lo que haga Cualquiera de nosotros En el escenario En vivo Improvisando Estás de pedo Pero no solo eso Sino que sabes Que eso está padre ¿No? Cómo responder A lo que hace el otro Tener confianza De ese conocimiento De la música De cada quien Que es diferente Porque fíjate Eso es lo padre Que estaba diciendo Alex Pero no terminó Esa idea De cómo se enriquece El sonido El sonido De Decibel No son nada más Ni las ideas mías Ni las ideas de Alex Ni de Carlos Ni de Vanco Ni de Charlie Es la La conjugación De las cuatro personalidades Que son muy diferentes De la manera de pensar Porque cuando nos oyes Puedes creer Que ese es el sonido Pero es el sonido Que logramos juntos Porque cada quien Por su parte Suena muy diferente Ah, ok No creas que Que la alquimia Es importantísima La alquimia Que se forma Al mezclar Esos elementos Y de siempre Yo creo que los elementos Que se reúnen Son los que crean El sonido grupo O sea Las individualidades Son muy importantes Y Decibel Eso tuvo desde su inicio ¿No? Tener ese grado De improvisación Ese riesgo Y aquí tenemos A varias leyendas vivientes Grandes hermanos Amigos Comadres Y muchas cosas De la vida Tenemos Al grandísimo E inmenso Decibel Con Carlos Con los finales De otro De la banda Mítico Carlos Smith Con los finales De la de Jason Y Carlos Con los finales Con los finales La grandísima Banda Decibel En memoria A ti Chucho ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Gracias!